Hola muchachonas, pues aquí andamos, acabo de terminar los quehaceres de la casa y aprovechando que el Nico anda dormido y que Silita se está entretenido, pues para grabarles este videito es un tag que me nominó mi amiguita y compañera Ale de Alelu, mamá en casa, para que si no conocen su canal vayan a verlo, vayan a apoyarla, díganle que van de parte mía y pues me estuvo nominando para que hiciera este tag la verdad que ya tenía bastante que nadie me nominaba ningún tag y pues muchachonas, pues vamos a empezar con las preguntas un poquitas, entonces yo creo que va a estar cortito este video y la primer pregunta dice, las anote en esta libretita, dice, prefieres limpiar de día o de noche? yo prefiero limpiar de día, casi como de madrugada, madrugarle, cuando mi esposo se va al trabajo este, porque de noche pues nosotros nos vamos al parque, sacamos a los niños y luego se nos va en la noche la cena, preparar para el otro día para el lonche, este, pues los niños se duermen conmigo y pues nos dormimos todos juntos, entonces prefiero de día que de noche porque luego se puedan despertar con el ruido y así dice, ¿haces limpieza profunda diario o cuando lo haces? yo no hago limpieza profunda diario la limpieza profunda, por ejemplo, yo tengo días de que cada día de la semana la hago, por ejemplo, el refri lo lavo un día a la semana cuando compramos el mandado, limpieza profunda del refri la estufa, limpieza profunda cada tres días, el baño lo lavo limpieza profunda dos días a la semana y así, ¿verdad? no tengo como que todos los días limpieza profunda, no la otra dice, ¿te gusta poner música o videos al hacer el aseo? me gusta más, me gusta ver videos cuando estoy haciendo de comer y cuando estoy lavando trastes y música para todo lo demás, me gusta escuchar música, pero como mi televisión la tienen en cautiva mis hijos con blip y plim plim y todo eso, pues a veces no puedo, entonces uso el celular, pero como también a veces les grabo, pues no puedo escuchar nada más que a plim plim de fondo, ¿verdad? y la otra dice, ¿tienes un orden para limpiar? pues la costumbre es me levanto y veo que está regado en la sala en el comedor y todo a su lugar, lo despejo y lo llevo a su lugar, casi siempre son juguetes y ropa, que se quitan ahí, los le quito a los niños, se queda ahí o que la ve del otro día, de así, pero casi siempre son juguetes porque en mi mesa trastes no hay, porque siempre procuro de, acabamos de comer y los trastes a la cocina, mi esposo es de que termina y él recoge su plato y su vaso y a la cocina nunca, él nunca me deja trastes en la mesa, él se hace algo y sabe que los tiene que llevar allá él me ayuda en eso de que nunca me han dejado trastes regados en la casa, él siempre come en la mesa y nunca anda comiendo en el cuarto o en otro lugar, siempre en la mesa dice, tienes patio y lo limpias diario, si tengo patio y lo limpio una vez por semana, casi siempre los jueves me gusta mucho limpiar mi patio, las que tienen siguiéndome rato, ya saben que hago videos de limpieza de patio una vez a la semana y la otra dice, cada cuando compres tus productos de limpieza, pues todo eso que es cloro, fabuloso, jabón lo compro cada 15 días, a mi esposo le dan una tarjetita, tengo una tarjeta de bonos y ahí le depositan cada 15 días sus bonos, entonces cada 15 días andamos comprando cosas de limpieza dice, que es lo que más me gusta limpiar, pues me gusta más limpiar mi patio porque me gusta mucho estar afuera con mis plantitas, en contacto con la naturaleza, el aire libre pues es lo que más me gusta a mi limpiar que es lo primero que limpias cuando te levantas, pues recoger las cosas que están tiradas ahí es lo primero que hago, llevarlas a su lugar la otra dice, prefieres lavar el piso, trapearlo la verdad yo nunca había escuchado eso de lavar el piso, solamente trapearlo y pues yo así crecí trapeando el piso y así lo sigo haciendo aquí en mi casa la otra dice, te gusta limpiar con trapo, cepillo o esponja me gusta usar el trapo y me gusta usar el estropajo de esos como los que lavamos los trates solo cuando está algo muy pegado uso eso herramientas de limpieza que no te puede faltar yo creo que, más que una herramienta, un producto, el cloro porque a mí me gusta mucho que la casa huela a cloro o a pinol que huela limpio, fabuloso, no sé pero el cloro porque luego huele a choquilla si tú no eches cloro, huele feo no importa que eches aromatizante, va a oler feo desinfectante favorito, el cloro me encanta el olor a cloro a mí el olor a cloro es que huele a limpio por ejemplo, cuando vienen visitas que yo sé que me van a visitar me encanta a mí recibirlos con ese olor a desinfectado sobre todo en el baño porque si van a pasar que sepan que se hizo una limpieza profunda y que pueden estar en el baño a gusto tú me entiendes? o sea, me gusta que huela hacia a limpio, a desinfectar ¿qué haces cuando terminas de limpiar? de comer siempre, muchos chicos, que yo termino de limpiar hago la comida es hora de hacer la comida porque como les digo, yo limpio de día entonces pues sigue la comida acabo mediodía y sigue a hacer de comer para los niños, para mi esposo para cuando llegue, ¿verdad? del trabajo y pues chicas, este es el tag de la limpieza esa es mi manera de hacer las cosas espero que les haya gustado que les haya encantado que me regalen su like y si tú todavía no te has suscrito te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y nos vemos en el próximo Bye! Bye!